Me voy Me voy Me voy El grupo que nació para ti Grupo La inspiración Me voy pero me llevo Todo lo que quiero decir Si un día Que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando lo podías Dormir Quién era el que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo he recorrido Ese fin del mundo Para darte mi mano Ver ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Que se espera que se levanta Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comience el destenar Y se renueve el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar